Este domingo, 4 de junio, Boca ganó, gustó y goleó. Venció 3-0 a un independiente dubitativo e impreciso. Se lo notaba con miedo al rojo ni bien comenzó el partido. El Seneice jugó su mejor partido del 2017. Demostró actitud, carácter y se jugó bien al fútbol. Encontró el equipo, Guillermo. La solución. Era poner al colombiano de gran partido nuevamente, de 5 tapón y a su lado como interiores, Pablo Pérez y Fernando Gago. Junior Banites sorprendió al hincha. Darío Benadetou, fue la figura del partido ya que convirtió dos goles. Contrato de por vida, urgente. Cristian Pavón jugó su mejor partido en este 2017. Se lo notó enchufado en los 90 y fue clave en el segundo gol de Boca. Lo encaró a bustos, desbordó, tiró el centro para Junior Banites y el ex Lanús la mandó a guardar. La salida de Pavón se encamina. En declaraciones radial, Fernando Hidalgo, representante de varios futbolistas relacionados con Boca, tiró algunas pistas sobre lo que podría pasar en el próximo mercado de pases. A través de AM590, en Buenos Aires, el empresario señaló que el cordobés Cristian Pavón podría emigrar en junio. Sé que lo están siguiendo desde Inglaterra, contó, indicando, además, que este domingo los ojeadores estarían en el partido que el azul y oro afrontará ante Independiente. Y fue así, Cristian la rompió frente a Independiente.